La señora Xochitl Gálvez Ruiz, del RU parlamentario del PAN, hasta por dos minutos. Muchas gracias, presidenta. Nada duele tanto como perder a nuestros seres queridos, nada tan punzante como ver las ruinas del patrimonio construido con tanto esfuerzo y trabajo, y nada tan injusto como la indolencia o la indiferencia de un gobierno. Pueblo de México, amigas y amigos senadores, cada 19 de septiembre nos recuerda lo frágiles que somos y lo mucho que debemos trabajar para enfrentar los desastres naturales. En un país como el nuestro, víctima constante de la corrupción y la impunidad, los recursos para auxilio de la gente deben de ser vigilados todos los días. Y toda acción de gobierno debe pensarse para mejorar lo que existe o eliminarlo, pero con argumentos y pruebas, no con descalificaciones verbales. El pasado y el presente de México no escapan de la corrupción, ni mucho menos de la impunidad, y eso es cierto. Como también es cierto que el Fondo de Desastres Naturales tenía claroscuros, pero sus virtudes y ventajas eran mucho mayores que lo que hoy tenemos. Para mí la búsqueda de mejores prácticas de gobierno es válido hacer cambios. Lo que no es válido es dejar indefensa a la gente. Eliminar el Fonden sin sustituirlo con algo mejor no es válido. Eliminar el Fonden y decenas de fondos y fideicomisos para financiar obras fastuosas e inútiles tampoco es válido. Tan sólo el Tren Maya cuesta aproximadamente 130 veces más que el Fonden en 2019, y la gente que lo usará es infinitamente menor a los que beneficiaba el Fondo de Desastres Naturales. Como respuesta a esto, he inscrito una iniciativa de reforma constitucional para prevenir y atender situaciones de riesgo ante emergencias. Este gobierno desapareció el Fonden y dejó claro que no sabe cómo prevenir y atender situaciones de emergencia. He propuesto la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias, AME. Será un órgano técnico de prevención y manejo de emergencias de manera coordinada y profesional. No podemos dejar que políticos de escritorio y sin experiencia resuelvan las situaciones de mayor gravedad en nuestro país. Esa es la mejor manera de honrar la memoria de quienes han fallecido por desastres naturales. La presento hoy en memoria de los fallecidos de los sismos de 1985 y 2017, en especial de los niños del Colegio Repsamen. Gracias. Sonido en su escaño, por favor. Permita. Muchas gracias, presidenta. De verdad que somos solidarios, tomamos en cuenta todos los fondos que pudieran ser factibles para la ciudadanía, pero difiero de la apreciación de Xochitl. No es la primera vez que señala que se le quite dinero al sureste, lo hizo cuando vino el secretario de Hacienda. Ahorita vuelvo a escuchar el mismo posicionamiento, cuando el sureste ha sido quien han contribuido en todo el país con los fondos de Cantarell. No está a discusión el tema ni las intervenciones que estamos en el femenio del 19 de septiembre. Y hemos aportado a este país y es una falta de respeto cada vez que señalan que para darle a alguien hay que quitarle al sureste. El sureste lo merece y vamos a seguir levantando la voz por ello. Con qué sonido, adelante. Bueno, yo jamás propuse que se le quite dinero al sureste. Lo que yo dije es que desapareció el Fonden y no han puesto nada en su lugar. Lo que me parece increíble es que el Tren Maya iba a costar 120 mil millones y hoy esté costando 450 mil millones. A lo que me niego es que las obras de este gobierno se triplique su valor, como el Tren Maya y como la refinería de Dos Bocas. No estoy en contra que se haga, de lo que estoy en contra es que se roben el dinero. Muchas gracias. Lili Tellez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por dos minutos. Buenas tardes, muy breve. Que la senadora que acaba de calumniar a la senadora Xochitl Galvez es la misma que fue captada en video recibiendo dinero en efectivo en bolsas de papel. Que quede bien claro que la que calumnió a Xochitl Galvez es la que sale en video recibiendo cash en bolsas de papel. Y que quede claro que el senador de la voz gangosa, el del senador de los puñetazos, es el acusado por haberse quedado con dinero del fondo de reconstrucción del sismo del 2017. Qué vergüenza, señores, qué vergüenza, qué corruptos son. Gracias. Gracias. Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por dos minutos. Sonido en el escaño de la senadora Abreu. Muchas gracias, presidenta. Vuelvo a repetir, el tema del Tren Maya no tiene que ver con los temas del fondo, del Fondem. Y quiero ser reiterativa en el tema, sólo lo que hemos dado nosotros a esta nación ha sido el tercer campo más importante a nivel mundial, eso ha mantenido a todos los estados del país. Cuando vemos gente con una galopante ignorancia, señalando que el sureste no debe de recibir recursos, porque a su parecer es gente floja, al final de cuentas no crea una ofensa a quien hemos contribuido en este país. Nosotros somos gente trabajadora, gente que hemos aportado, gente que trabajamos todos los días. Yo no voy a entrar en debates con una gente ignorante, que no tiene ni idea de qué hace un senador. Por cierto, le comento que un senador tiene la obligación de regresar a su estado. No son vacaciones, Lili, tienes que ir a trabajar a tu estado. Si no sabes, lee por lo menos el reglamento, eso te va a dar idea de qué hace un senador. El ser ignorante no te excluye de tu obligación como senadora. Y señalar que sin duda alguna los fondos no están vertidos en un tema que tenga que ver, que se le quitaron al Fondem para hacer infraestructura en el sur sureste, como necesitaría. Están los estados de Campeche, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y todos los que son relativos a esa región. Gracias, presidenta. ¿Con qué objeto, senadora? Hasta un minuto por alusiones, senadora. A la senadora, que debe responder, a la senadora de Campeche, que debe responder al pueblo de México. ¿Cuánto dinero recibió en efectivo en esas bolsas de papel? ¿Cuánto nos quitó a los mexicanos para su beneficio personal? ¿Cómo se atreve a seguir ocupando un escaño cuando fue captada recibiendo efectivo de los mexicanos? Con ese dinero se benefició ella, es una ladrona captada en video y me parece que no tiene ya ninguna autoridad para emitir ningún tipo de crítica porque está totalmente desautorizada. Tiene que responder sobre ese dinero público, ese dinero de los mexicanos que recibió en bolsas de papel y que fue grabado y fue mostrado a todos los mexicanos. Concluya. Honorable Asamblea.